Hola, buenos días. ¿Podéis coger asiento? Empezaremos ahora mismo. Bienvenidos a todas y todos a esta primera mesa redonda de la jornada, titulada Diferentes modelos de iniciativa ciudadana. Soy Miriam Vázquez, miembro de la Secretaría Técnica de la OIDP y tengo el placer de presentaros a nuestros ponentes de esta sesión. Nos acompañarán Mandionela Yekebe, líder de la iniciativa Save the Car. También Katherine Noblog, profesora adjunta en la Colorado State University de los Estados Unidos. Y Janina Welp, ya la conoceréis de la abertura. Investigadora principal en el Center for Democracy Studies de la Universidad de Zurich. Si queréis saber un poco más de nuestros ponentes, recordad que tenéis disponibles sus perfiles en la página web de la conferencia, así como en la aplicación móvil. En esta mesa debatiremos tres formas diferentes de implementar la iniciativa ciudadana entendida en un sentido amplio, a través de aplicaciones que permiten a la ciudadanía mapear cuestiones que les preocupan, la recolección de firmas para revocar mandatos y las deliberaciones sobre iniciativas ya presentadas. Además, al finalizar las intervenciones de nuestros ponentes, abriremos un turno de preguntas donde todos podréis participar y plantear vuestras cuestiones a los ponentes. Bueno, dicho esto, cedo el turno de palabra a Katherine Noblog, que empezará explicando su experiencia. Hi, everyone. I should have some slides. There we go. Hi, everyone. I'll be talking about the Citizens Initiative Review process, and this is basically a process that kind of wants to take all of the great things about initiatives related to direct democracy, but also recognizes some of the problems of actually having the information to make these decisions and tries to kind of figure out some workarounds around that. So I'll talk a little bit about initiative elections I know most of you are very familiar with them But we'll really kind of focus in on some of the problems associated with them After that I'll walk you through how does the Citizens Initiative Review actually work And then I'll talk about the pilot process Which happened in Oregon in the United States And then a little bit about how it's expanded since then And then finally I'll talk about its effects Both for the folks that have participated in the Citizens Initiative Review And for the wider public and the voting public So like I said I wanted to start off talking just about initiatives And thinking realistically about both their potential And some of the deficits that we have to think about If we want to utilize them productively So as you know initiatives are designed to give power to the public So it's a form of direct democracy in which citizens themselves Get to vote on laws that affect their lives In theory that is a great thing giving power to the people But I think as we all know there are a lot of circumstances When initiatives can have some unintended consequences And there are a few reasons for that So one of the biggest problems that initiative elections face Is a lack of knowledge on the part of voters So often initiatives deal with policies that are technical, are complex They might deal with scientific issues They might deal with economic issues or values-based issues But in any case citizens really need to know detailed information In order to make a good decision In order to make a decision that is reflective of their values That takes into account the actual impact that whatever that law might have And that really thinks about the consequences of passing that initiative So what are the consequences if we pass this initiative? What are the consequences if we choose not to pass this initiative? And thinking also kind of about the long-term implications And the unintended consequences So we often focus on these good things will happen But then we're less likely to talk about some of the negative things So one of the big problems that voters face Is not having that information they need to reach a good decision And we often actually hear about voters kind of realizing after the effect The implications of the vote choice that they've made So that's one problem A second related problem is the role of special interests in initiative elections So as we all know special interests can pour hundreds of millions of dollars Into initiative elections in order to sway the public And when they are doing that they're trying to persuade the public In order to win the argument And they're not necessarily focused on giving the public the information They need to make a good decision And unfortunately that ends up being most of what the public hears Is those messages from special interests that are really based on persuasion Rather than providing them with good knowledge And then as a consequence of that A consequence of both of those first two things Initiatives have an impact on the cities On the states On the nations in which they're introduced And sometimes those consequences Haven't been thoroughly thought through So in the states one of the problems that we face Is that voters will often pass initiatives related to social services But then they won't pass initiatives related to funding those social services So legislators are faced with a situation Where the voters have said We want to implement this new thing But then they don't have the money to actually do it So then they have to redirect funds So that's just one case in which There are kind of large scale consequences That aren't always discussed in the lead up to initiative elections All right So ideally initiatives are great And they provide power to the public But as we all know It's a lot harder for the public to actually utilize initiatives In a way that is accurately reflective of their true will So one of the solutions to that might be deliberative mini-publics So deliberative mini-publics gather together A microcosm of whatever body they intend to represent So they hope to be reflective in terms of things like age, race, gender, income, education level It gets a small group of people together They deliberate or talk very intensely for a few days or longer than that And really learn about an issue And then they make a recommendation about that issue Or they make a decision about that issue That recommendation or that decision is then filtered in through public discourse So that the wider public or elected officials can use that information When actually reaching that macro decision So the Citizens Initiative Review is based on that model In the 1970s, Citizens Juries were invented And they basically are mini-publics that ask members of the public to study an issue deeply And then provide a recommendation about that issue And my colleague John Gastel said We should connect these to initiative elections Some guys in Oregon said that's a great idea And they formed an organization called Healthy Democracy And they actually decided to develop the Citizens Initiative Review Which would utilize mini-publics to allow a microcosm of the wider electorate To closely study an initiative Write a statement about that initiative And then provide that to voters So they could utilize it to make a more informed vote So how does the process actually work? I gave a very brief overview of what it looked like But how does it work? How is it implemented? What are its next steps? So for each Citizens Initiative Review Between 20 and 24 members of the public are gathered together And these are randomly selected and stratified members of the public The current model basically has them stratified in terms of age, gender, race, education or income Party affiliation, and then also voting history So the idea is to get a reflective sample of the wider public So that a diverse cross-section of voices are heard They meet for between three and a half and five days Right now the model is three and a half days To learn about the initiative And during that meeting they hear from advocates Both in favor of the initiative and against the initiative And they also hear from experts And these might be economic experts These might be scientific experts Sometimes they're folks who can talk about About the impact of this initiative on a specific community But the citizens hear all of this information And then they have discussions Heavily facilitated discussions In small and in a large group setting In order to kind of figure out What's the most important information That we need to pass on to voters So that they can make an informed choice At the end of the review They write a statement on the initiative And it contains key facts So these are the most important pieces of information you should know And then also the strongest arguments Both in favor of the initiative And in opposition to the initiative Ideally these statements are circulated Through something like a voter's guide So these are pamphlets that members of the public get In order to learn about initiatives Or elected officials In order to be able to make their wider ballot choices So ideally that citizen statement Constructed through the CIR Is placed in the voter's guide That's not always the case Sometimes it's simply distributed through the media Or through organizational networks But the goal is to get that information Out to the public So they can use it when casting their own votes So how has it actually been implemented? In 2010 Oregon ran two full pilot processes Of the CIR The Citizens Initiative Review The first was on mandatory minimum sentencing And the second was basically On the implementation of a system For medicinal marijuana in Oregon The citizens met for five days At the end of the review They conducted a statement That statement was distributed to voters Through the voter's guide We studied that process very intensely After it We kind of talked with folks from the legislature About what are the impacts of it Folks from Healthy Democracy Talked with the legislature Participants talked with them And then it became A permanent part of Oregon's electoral process So now the Citizens Initiative Review Is written into law in Oregon That it can be implemented For initiative elections So like I said It first started out in Oregon In the United States My clicker There we go And now since then It has been implemented In Washington, California Arizona, Colorado And Massachusetts As well as local reviews In Phoenix, Arizona Jackson County, Oregon And Portland, Oregon I will say that Not all of these reviews have continued So Colorado and Washington Held one pilot But they haven't held one since Massachusetts just held Its second pilot process California just held its first one One of the biggest problems With actually institutionalizing The CIR Is a lack of funding So in Oregon The legislature said Sure you can host CIRs But we're not going to provide Funding for them Right now they cost about $75,000 to run And it's hard to find donors As the process gets older And isn't as exciting So this year Oregon actually Didn't host a statewide one Because they couldn't produce The funding for it And they only hosted a local one But there are also planned Citizens Initiative reviews Now in Finland And Switzerland as well So we're kind of seeing it Expand across the globe So what does the Citizens Initiative review Actually mean to the folks That participated And what does it mean To the wider public One of the first questions We asked about it Was do people Do participants in the review Feel like they learned Enough information To reach a good decision And a lot of the results I'm going to be showing you Tonight are from the first Round of reviews Quieter Thank you Are from the first round Of reviews But this is generally Reflective of what Of all of the reviews Since then People generally said That they definitely Learned enough information In order to reach A good decision And this chart shows Panelists positions Before and after the measure So the first chart Over there If you can see it Kind of the gray line Shows the number of people Who are undecided And the other ones Show people who are Either for or opposed To the measure Before deliberating about it Now you can see After the measure And this was on Mandatory minimum sentencing The panel was strongly Opposed to this measure The public was actually In favor of this measure And after learning about it The participants at the review Were strongly in opposition That's not always the case We see another issue Where people were very Undecided at the beginning And then they ended up Split at the end of the review And this is again On medicinal marijuana These are So the participants felt That they learned Enough information They often changed Their opinions As a result of deliberating But they also have Some other changes To how they feel About their roles As citizens So participants in the process Increased their faith That they were competent For self-governance They increased their faith That the government Would be responsive to them For the most part And they increased Their faith in one another They increased their engagement Both in their own communities And kind of in the ways That they communicated With one another But you can't probably see this They didn't actually increase Their institutionalized engagement So they weren't necessarily More likely to volunteer For folks who were running For political office Or join traditional party structures Although they were more likely To engage in kind of Really community-based engagement As a result of their participation So what did it actually mean So that's what happened To the participants themselves But the goal is actually To influence the wider public When they're casting their ballots So I'll just show you One result quickly right here So our first study Found that about 87% Of Oregodians Actually used the voters pamphlet So the guide That it was included in Before they voted Of those who used the guide About two-thirds Read the Citizens Initiative Review statement Of those two-thirds One-third reported Hearing new arguments Which meant that About one-fourth of the electorate Ended up getting new information About the initiative As a result of reading it And then finally This one You can't see the results here Again, that's fine Basically, the wider public Also had changes To their understanding Of their role as citizens So just knowing That the Citizens Initiative Review existed Increased voters' faith In government And actually reading the statement Increased voters' faith In their own competency So even if they didn't Participate in the process Just utilizing the information Produced by it Made voters feel more competent As citizens All right, thanks I'll be happy to answer Any questions at the end Muchas gracias Catherine Por tu intervención Ahora pasaremos con Mandione Mandione, que puedes explicarnos Sobre la iniciativa ciudadana Save Dakar Thank you Can you see it better now? Thank you Je peux rester debout? Oui Ok Bonjour tout le monde Et voilà Je vais intituler mon Présentation de mon smartphone À Barcelone Mais avant d'entamer La présentation J'aimerais poser une question À tout le monde Qui n'a pas de smartphone Dans la salle? Donc Qui n'utilise pas Les réseaux sociaux? Donc Vous voyez que C'est une minorité infime My name is Mon nom c'est Mandione Laïkebe Je suis artiste photographe Et en même temps Fondateur d'une initiative citoyenne Qui est basée au Sénégal Dans mon pays d'origine Plus particulièrement à Dakar En fait c'est quoi Save Dakar? Save Dakar c'est une initiative citoyenne Qui alerte, mobilise Sur l'importance De notre cadre de vie Du civisme Du respect du bien commun Et de la protection De l'environnement Pour qu'on puisse vivre Dans un environnement sain Comme vous le savez Je pense que Vous tous dans la salle Il y en a certains Qui ont déjà visité le Sénégal Plus particulièrement Dakar Là où j'habite Dakar en fait C'est une ville cosmopolitique Et c'est une belle ville Comme vous le voyez De par sa position géographique Sur population Et ce qui est impressionnant Dans cette presqu'île 23% de la population sénégalaise Vite à Dakar Sur une superficie De 0,3% De superficie Et pour vous dire Que toute l'économie Du pays Est concentrée Au Sénégal A Dakar pardon Sur 14 régions Donc la ville Je peux dire Que notre ville étouffe Et Malgré que Le Sénégal Dakar C'est une belle ville Mais nous avons Des problèmes Énormes Liés à l'insalubrité L'insévisme La pollution Et manque d'espace vert Comme vous le voyez Sur ces photos Aujourd'hui la pollution A Dakar Est en train de faire D'énormes dégâts Dans mon pays Et l'OMS A dit que Aujourd'hui Dakar Est la deuxième ville La plus polluée au monde Je sais que ça ne fait pas Une belle promotion De notre pays Mais c'est la triste réalité Manque d'espace vert Comme vous le voyez Dakar c'est une presqu'île Mais Aujourd'hui Il n'y a que Des bâtiments Qui poussent Dans cette ville Et c'est impressionnant Et le nom de Dakar Les portugais Qui l'ont découvert S'appelle Cabo Verdo La cape verte Et malheureusement Comme vous le voyez Sur la photo Il y a plus de bâtiments Que d'arbres La dernière photo satellite Qu'on a eue sur Dakar Comme vous le voyez Sur la carte Il y a peu D'espace vert Et aujourd'hui Ça c'est un réel Problème au Sénégal Donc Je vous ai dit que Moi je suis artiste photographe Je suis un citoyen Sénégalais Nous avons des problèmes Et moi je voulais Intervenir face à ces problèmes Mais En tant que citoyen lambda Je ne pouvais pas Aller dans les médias De mon pays Pour dénoncer ça Donc je me suis dit J'utilise les réseaux sociaux Aujourd'hui Pour vous dire En Afrique Toutes les jeunes Que ce soit Toutes les coûts sociaux Utilisent les réseaux sociaux Y compris ma mère Qui Qui n'a pas fait d'études Qu'est-ce que je faisais Je En tant qu'artiste photographe J'allais Je marchais dans la ville Je prenais des photos Des dissevents Incivilités Que je voyais Sur les artères de la ville Que je postais Sur les réseaux sociaux Pour sensibiliser Mes concitoyens Et en même temps Alerter l'Etat Pour qu'il puisse Prendre leurs responsabilités Et comme vous le savez Comme l'a si bien dit Antoine Bally D'ici 2020 6 à 7 Africains Sur 10 auront Un smartphone Et ça C'est un Vrai impact En Afrique Plus particulièrement Au Sénégal Toutes les couilles sociales Que ça soit Les citoyens Et les politiques Utilisent Utilisent leur smartphone Pour s'informer Et en même temps Les réseaux sociaux Et moi Moi j'ai utilisé Cette technique Pour sensibiliser les gens Et en même temps Alerter l'Etat Pour qu'il prenne Le responsabilité Sur les fauteurs Sur les gens Qui commettent Ces insubilités Et aujourd'hui Et aujourd'hui je peux dire Et ça aujourd'hui On a réglé pas mal de problèmes Au niveau de mon pays Et c'est grâce à notre plateforme Pour vous dire aujourd'hui L'importance des réseaux sociaux Je vais vous raconter Une petite histoire Ça c'est une passarelle Qui a failli tomber Sur les citoyens Quelqu'un a pris les photos Il nous a envoyé ça On a posté ça Sur notre compte Twitter Après deux heures Les autorités locales Nous ont contactés Pour qu'ils puissent Ils nous ont contactés Et ils nous ont dit Qu'ils vont envoyer des gens Pour qu'ils puissent Régler le problème Et voilà Ils l'ont fait Et vous pouvez voir Sur notre tweet Il y a plus de 21 000 gens Qui sont engagés Et les retweets Et c'était important Et pour vous dire Que ça c'est une des Ça fait partie des Il y en a plus de 10 ou 15 Ou 20 ou 30 Exemples de cela Mais j'en ai plus une Parce que nous avons 10 minutes de présentation Mais je peux vous assurer Qu'aujourd'hui Grâce à notre plateforme On a réglé pas mal de problèmes Et ce ne sont pas seulement nous Qui postons ça Mais il y a beaucoup de gens Qui utilisent notre hashtag Pour alerter l'Etat Pour qu'il puisse Régler des problèmes D'intérêt public Et l'initiative aujourd'hui Est tellement grande Et tellement impactante Qu'il est en train D'inspirer d'autres jeunes En Afrique Et je peux vous dire Qu'aujourd'hui Après Save Dakar Il y a des jeunes Qui sont en train De faire la même chose Dans leurs pays respectifs Un jour Un journaliste RFI m'a interview Il m'a dit M'adjone Quelle est votre plus Grande satisfaction Dans votre projet Je lui ai répondu Que le fait Que je me réveille le matin D'autres jeunes D'autres pays M'appellent Pour me dire Qu'ils veulent faire Notre initiative Qu'on est en train De faire au Sénégal Dans leurs pays respectifs Et je pense que les problèmes De Dakar C'est les mêmes problèmes Dans les autres pays Capitale d'Afrique Et aujourd'hui On a Save Ouaga Save Bamoko Save Guinée Save N'Diamena Et Save Kim Shecha Et je pense qu'avec C'est nous On pourra faire Le tour de l'Afrique Hormis les dénonciations Qu'on fait Sur les réseaux sociaux Actuellement Nous sommes en train De développer Une application mobile Qui permet aux citoyens De signaler Des problèmes D'intérêt public Mais l'application Comme vous le savez Au Sénégal Il y a beaucoup D'analphabèques Mais nous l'avons fait De manière simple Pour que les gens Puissent l'utiliser Simplement Pour signaler Des problèmes D'intérêt public L'application Tu peux t'enregistrer Prendre une photo Du problème Se géolocaliser Et l'envoyer Au service public Pour que les services publics Puissent réagir Et l'application Aussi permettra Les citoyens D'être en contact Avec les élus Et ça je pense C'est important Hormis aussi Les dénonciations Qu'on fait On a fait Aujourd'hui Cette année Pas mal de journées De nettoyage Dans nos pays Sur les plages Et des campagnes De reboisement Comme vous pouvez le voir Sur ces photos C'est les bénévoles De notre association Pour vous dire Qu'on a passé Du digital Pour être Une association Aujourd'hui Et ça j'en suis fier Et voilà Il y a pas mal De médias Dans le monde Qui parlent De notre initiative Et ça aussi C'est important Comme RFI France 24 LPS Libération W Et TV5Monde Et ça c'est une fierté Pour moi Pour vous dire Qu'aujourd'hui On peut faire Quelque chose De petit Mais à la fin Ça devient grand Moi Je ne pensais Même pas être Il y a un mois Invité par l'OIDP Pour parler De mon projet Ici Et de m'exprimer Et de partager Mon expérience De ce que j'ai vécu Et ça j'en suis Tellement fier Et content Et je peux dire Qu'aujourd'hui Merci Merci à tout le monde De m'avoir écouté Et vous pouvez Pour avoir plus d'informations Sur nous Ce qu'on fait au Sénégal Vous pouvez nous suivre Sur Twitter Sur Facebook Et notre site Pour avoir plus D'explications Et merci de m'avoir écouté Je ne suis pas habitué De faire des présentations Vu qu'à la base Je suis photographe Je suis dans d'autres Dans un autre monde De photographie Mais aujourd'hui Je suis là Pour présenter Mon expérience Et partager avec vous Ce que j'ai vécu Et thank you so much Thank you Mandion To be here today To share your experience Muchas gracias Mandion Ahora passaremos A la última intervención De esta mesa redonda Janina Welp Nos explicará Una tercera manera De implementar La iniciativa ciudadana Cuando quieras Gracias Miriam Me voy a parar por acá Creo que es el lugar estratégico Para verlos a todos Bueno vamos a O voy a cambiar bastante El enfoque de la mesa Con esta presentación Porque pasamos De una iniciativa concreta Para promover La deliberación Y la formación De la opinión pública A otra fuertemente basada También muy concreta Y fuertemente basada En nuevas tecnologías Para hacer una propuesta De protección medioambiental Y demás Para hablar Del referéndum De revocatoria Del mandato Y lo voy a hacer No a partir De una iniciativa concreta Sino más bien De los resultados De la investigación comparada ¿No? Tratando de compartir Ahora algunas De las conclusiones A las que hemos ido llegando A partir de comparar Y observar Un gran número de casos Igualmente la presentación Será breve Así que no No los voy a apabullar Con datos Ni nada por el estilo Como el título indica La gran pregunta Que nos hacemos Porque estoy trabajando Con mucha gente En este proyecto Es Si realmente La revocatoria Del mandato Es un avance democrático Si es una válvula De seguridad O puede ser Una aventura riesgosa Entonces He estructurado La presentación Primero con una definición Porque creo que A pesar de que Se está difundiendo Es uno de los Mecanismos menos conocidos Entre todos aquellos De los que estamos Hablando hoy Después voy a hablar De su expansión Y finalmente De las funciones políticas Del referéndum revocatorio Para cerrar con unas conclusiones Entonces En primer lugar La revocatoria Del mandato También llamado Revocación Referéndum revocatorio Es un mecanismo También de democracia directa Que permite a la ciudadanía Decidir Sobre la finalización Del mandato De una autoridad Antes de que termine Formalmente Puede ser directa O indirecta Es indirecta Cuando es El parlamento El legislativo El que la activa Y activa el voto Para que ratifique La ciudadanía Y creo que es un mecanismo Interesante De tener en mente Y discutir En este contexto En el que cada vez Hay más procesos De impeachment Que se resuelven Sin ningún tipo De legitimación popular Ahora estamos tratando De reflexionar Sobre la posible combinación Entre estos dos mecanismos Pero aquí Como el énfasis Está puesto Sobre todo En las iniciativas Iniciadas por la ciudadanía Vamos a hablar De revocatoria directa O sea Aquella que activa La ciudadanía Por recolección de firmas Para remover A una autoridad Un ejemplo típico Es aquí El de Schwarzenegger Que llegó al gobierno De California Después de liderar La revocatoria Del mandato Del gobernador Gray Davis Y fue uno De los primeros Grandes Digamos Casos Que dieron a conocer La revocatoria Del mandato El revival De la revocatoria Del mandato Después vino La de Chávez El ejemplo de abajo Es el del presidente De Rumanía Que fue removido Pero es un caso De revocatoria indirecta Yo sé que este gráfico No se puede ver bien Así que no se preocupen Porque es intencional O sea Lo único que quería Demostrar con este gráfico Que si lo ven de cerca Sí pueden ver Es que no es Una institución nueva O sea Hace unos años Empezamos a hablar de esto Y parecía Que era absolutamente Novedoso Pero sin embargo Por acá abajo Se puede ver Que unos cuantos Cantones suizos Regularon la revocatoria Del mandato En sentido moderno O sea No estoy hablando De procedimientos De la edad media Sino de procedimientos De votos A partir de 1806 1809 O sea Que es una institución Antigua En el mismo sentido Puede decirse Que se discutió Con mucha intensidad Durante la elaboración De la constitución De Filadelfia Y se descartó Pero sin embargo Tiempo después Empezó a introducirse En las ciudades Y estados De Estados Unidos Entonces insisto No es una institución Nueva Pero sin embargo Lo que vemos Es que hay una expansión En los cantones suizos Posteriormente En Estados Unidos Hay unos pocos casos De nivel nacional Como Liechtenstein Estamos hablando De nivel subnacional Bueno Que para algunos No existe Pero está ahí igual Japón Durante la ocupación Norteamericana O sea Vinculado al modelo También los procesos De difusión Son interesantes De observar Las provincias Argentinas Algún estado mexicano Yugatán En 1937 Posteriormente Muchísimos Estados mexicanos Pero ya En una nueva ola A partir de la caída Del muro de Berlín Se expande Esta institución Y ahí tenemos Polonia A nivel nacional Para el nivel Subnacional Perú Los países Andinos Todos En este momento Muchos Lenders Alemanes Cuatro Con revocatoria Directa Y once Con revocatoria Indirecta O sea Es una institución Que crece Que crece Que tiene cada vez Más presencia Tenemos más países Que lo regulan Creo que el último Si no me equivoco Fue Ciudad de México En 2017 Y ahora Se está discutiendo A nivel nacional El presidente Andrés Manuel López Obrador Acaba de decir Que va a reformar La constitución Para introducir La revocatoria A nivel presidencial Entonces el argumento Es La revocatoria Es una institución Popular En estos momentos De desencanto Crisis Corrupción Etcétera La gente Los activistas Los movimientos sociales Se sienten afines A un mecanismo Que permita Sacarnos de encima A las autoridades Y eso se entiende Ahora cuando vamos A observar Cómo funcionan Las prácticas Saltan Algunas luces De alarma Y eso Es más o menos Lo que quiero Compartir rápidamente Y después podemos Digamos Discutir más Seguramente Que quiero dejar Tiempo Para la discusión Más bien Estudiando Un gran número De casos Porque como digo Esto lo estamos Haciendo con varios Colegas Entre ellos Uwe Zerdult Y Mitsubiko Okamoto Que han estudiado Japón Brigitte Geisel Que ha estudiado Alemania Colegas En México Lo está estudiando Marta Sandoval Para el nivel Subnacional En Perú Y Colombia Son varios Los colegas Que también Lo están estudiando Lo que hemos Encontrado Es que hay dos Criterios Que nos permiten Agrupar Y pensar En por qué Se activan Estos mecanismos El básico Sería pensar Voy a dar Un ejemplo Concreto Duisburg En Alemania 2012 Hay una Una fiesta Una de estas Una parade Una gran parade Está mal organizada Se hace en un lugar Que no debería haberse Donde no debería haberse Permitido Una fiesta De grandes dimensiones Hay un incidente No sé si un corte de luz No recuerdo bien Lo que pasa La gente sale Asustada Corriendo Como el lugar No estaba preparado Mueren muchas personas En Alemania En 2012 Entonces Se destapa Ha habido casos Semejantes en América Latina Y en otros lugares Pero sin que exista El mecanismo De la revocatoria Lo que pasa En este caso Es que se demuestra Que los controles Administrativos Autorizando este lugar Y demás No estaban bien dados Hay un gran enfado A la administración Sin embargo Encontramos otros casos Lo mencioné antes En la presentación Como el de Japón Por ejemplo Y ahí hablamos De rendimiento De cuentas Indirecto Pasa que Pasa que Entre 1960 Y 1990 Hay una serie De inversiones Y emprendimientos En ciudades japonesas Que tienen gran impacto Medioambiental En las comunidades Entonces la gente Activa revocatorias Porque en realidad Está en contra De la planta nuclear Pero quizá El resto De las políticas Del alcalde O de la alcaldesa Las avala Entonces en este caso Hablamos de Rendimiento de cuentas Indirecto De accountability Indirecto Y ahí pensamos Que es un mal mecanismo Porque se hace Digamos Perder muy Primero se activa Con mucha frecuencia Si estamos pensando Que muchos gobiernos Prácticamente en cada periodo Van a enfrentar Una revocatoria El problema De gobernabilidad Que genera Es elevado Entonces sería mejor Regular otros mecanismos En Japón están regulados Pero son indirectos La iniciativa Bueno Relativamente indirectos La iniciativa Se activa Por recolección de firmas Contra la planta nuclear El número de firmas Es más elevado Que el número Para activar Una revocatoria Pero luego decide El parlamento Si hay referéndum o no Entonces se activa Una revocatoria Y se corta Por lo sano Pero no se corta Por lo sano Porque quizá La nueva autoridad Vuelva a ser Lo mismo Entonces tenemos Un problema De diseño institucional Pero hay otros casos Más graves Y esos son aquellos Que se ven sobre todo En casos como Perú O Colombia En que Ante la erosión brutal Del sistema De partidos Los perdedores En una elección Activan Activan revocatorias Contra los ganadores El último proceso Colombiano Que bueno No me voy a alargar Pero habría que ver Muchos detalles Sobre el caso Quiero decir Sencillamente Que analizamos 120 comisiones Promotoras De procesos revocatorios De las cuales 67% Estaba formada Por los perdedores De la elección Previa Entonces vemos Que la revocatoria Es totalmente Un instrumento En manos De los partidos Políticos Que genera Una erosión Tremenda De la gobernabilidad Más desencanto Y no resuelve Ninguno de los problemas A los que estaba dirigido Esta es una prueba Más De que es popular La Francia insumisa Melenchon Lo propuso En 2017 En la campaña Manuel López Obrador Los que se vayan todos Esto explica claramente Por qué el mecanismo Es popular Pero lo que nosotros Pensamos Es primero Que en caso de regularse Debería ser Bastante difícil De implementar Que habría que pensar Más bien En otros mecanismos Que permitan Tener una mejor incidencia Y que en determinados Contextos Principalmente aquellos En que los partidos Políticos Están muy erosionados Puede ser una idea Muy mala Porque puede traer Todavía más problemas De los que tenemos Gracias Gracias a ti Janina Ahora abriremos Un turno de preguntas Para que podáis Cuestionar a nuestros ponentes Cualquier duda Que os haya surgido Recordad Haced preguntas Concretas Intervenciones cortas Para que podáis Participar El máximo De personas posible No sé si hay alguna pregunta Que queráis hacer Una por aquí Y luego vamos al final Buenos días a todos Básicamente a Janina Con la parte final De la intervención Nos mostraste rápidamente Los riesgos Que podría tener El activar De manera frecuente Los mecanismos Como este Que es el de la revocación De mandato Pero yo tengo una duda ¿Cómo podemos regular O qué propuestas Han visualizado A lo largo Del estudio Que han hecho En el mundo Para regular El mecanismo Cuando se activa Como mecanismo Legitimador De gobiernos Lo hemos visto En América Latina De manera muy frecuente Activar mecanismos Sin tener Digamos que Un buen andamiaje Institucional Un buen marco jurídico Que respalde Este tipo de mecanismos También implican Cierto riesgo Entonces ¿Cómo evitar O cómo poder Contener Esta tentación También autoritaria Del uso De los mecanismos Como la revocación De mandato No como una medida De presión A malos gobiernos Sino como una medida De legitimación De los gobiernos Sí Yo en realidad Cuando hablo De la revocatoria Dejo abierto El paraguas Porque los colegas Con los que trabajo Digamos Algunos se inclinan Más por pensar Que está bien Regularla Y yo me inclino Menos Que ellos Estoy más a favor De otros mecanismos De las iniciativas De veto de leyes De las iniciativas De propuesta De leyes Que habría que regular Mejor Me gustan mucho más Que la revocatoria La experiencia latinoamericana No es alentadora Y creo que si tu pregunta Va por el caso concreto De la propuesta Que ha insinuado López Obrador Me parece una mala propuesta Entonces Respondiendo a la pregunta Si lo regulamos Que el presidente Active la revocatoria Contra sí mismo Es Por decirlo En las palabras precisas Delirante O sea Eso No puede haber Otra cosa Que manipulación Si se regula Para que Tiene que activarlo La ciudadanía Si no No puede activar Una autoridad Contra sí mismo Es absolutamente Autolegitimante Rosa lo Absurdo Entonces Primer cuestión El procedimiento De activación Y eso nos trae Otros problemas Porque lo que muestra La experiencia de Perú Por ejemplo Es que suele alegarse Corrupción Como uno De los causales Para activar Una revocatoria Pero la corrupción No se dirime En un voto Y el problema Mayor que tenemos Es que Quien que sea más corrupto Va a tener más recursos Para hacer una campaña Y para implementar El clientelismo Entonces Es probable Que salga ileso De una revocatoria En pequeños municipios Peruanos Pasa eso Quien sea más honesto Tiene menos armas Para sobrevivir A una revocatoria Y ahí tenemos Otro problema Modelo ecuatoriano El organismo electoral Evalúa Si las causas Son válidas Entonces El organismo electoral Se convierte En una instancia judicial Intermediaria Ridículo también Porque no tiene Las competencias Y a su vez Da armas Al poder político De turno En contextos precarios Para que se manipule Políticamente Porque Los organismos electorales En algunos contextos Han estado Relativamente Cooptados Por el gobierno De turno Entonces Dejamos revocar A las autoridades Que son contrarias A quien dirija El gobierno central Y evitamos Las revocatorias Puede pasar Por eso Los diseños Institucionales Que suena como Tema aburrido Son tan importantes Porque en toda Esa letra chiquita Donde se dirime Que la democracia directa Y los mecanismos De participación Puedan funcionar Y empoderar A la ciudadanía O refuerzan Los problemas existentes No he respondido Del todo A tu pregunta Pero por lo menos Eso Que se active Desde abajo Que los umbrales Sean relativamente Altos Que la corrupción No entre como causal Eso se debe dirimir Por sus propios Causes Que las fallas Administrativas También se diriman También se diriman En sus propios Causes Y quizá también Apostaría A introducir Espacios de deliberación Y debate Que permitan Un proceso abierto De defensa Y explicación De los distintos Argumentos De ambas partes Había otra pregunta Al fondo Y luego pasamos Adelante De acuerdo Hola De acuerdo Pero para toda la ciudad, ¿cuáles son los resultados de tu acción? Para sensibilizar los ciudadanos sobre las problemáticas ambientales y del civismo. Nos, ya, lo que hemos hecho, creo que en el Sénégal, es tan importante, hemos organizado muchas jornadas de saneamiento en el país, porque somos un pueblo que espera todo el Estado. Y es gracias a nuestra iniciativa, hoy, que hay otras entidades que se hacen en las otras regiones del Sénégal. Y hoy, no solo en Afrique, hay otras entidades que se hacen en las otras regiones del Sénégal, como Saint-Louis, Diez, Luga y Gidenshor. Y eso es importante, porque ellos han visto lo que estamos haciendo en Dakar. Es tan impactante que ellos también quieren hacer eso en las regiones respectivas. Y yo creo que eso es algo positivo. Hoy, nosotros intervienen, incluso en las escuelas, porque el futuro de nuestro país, creo que son los niños. Y los niños pueden ser nuestros interlocutores vis-à-vis de sus padres. Y eso es importante, porque nosotros hemos hecho muchas campañas de sensibilización en las escuelas para cambiar los comportamientos. Y los niños, hoy, son más receptivos que los adultos. Y eso, creo que es algo positivo. Si nosotros continuamos con este lanzamiento, en 10 años, podemos obtener resultados positivos de la participación ciudadana y del civilismo en nuestro país, porque es un verdadero, verdadero, verdadero problema en el Sénégal. Y eso, yo creo que nosotros estamos haciendo algo extraordinario. Yo no le digo para no meter las flotas, pero yo creo que, ya que el Estado no había metido una solución para eso, En cuanto a los ciudadanos, hemos tomado nuestro destino para sensibilizar la población y organizar las jornadas de neto, intervenir en las escuelas. Creo que eso es algo positivo y estamos muy fieles de eso. En cuanto a más que, incluso si no es el Sénégal hoy, hay otros países de Afrique que copian nuestra iniciativa. Y creo que eso es algo importante y interesante, a lo más que hoy los problemas del Sénégal son los mismos problemas de los otros países de Afrique. Hoy en Afrique, si lo digan o no, hay enormes problemas de insalubrité y de insolubridad. La gestión de los déchets en Afrique es un verdadero problema. Y si veo a otros jóvenes que se interesan en lo que hemos hecho en Dakar, que quieren hacerlo en sus países respectivos, creo que es algo de positivo para nuestra iniciativa y estoy fiel y contento. Y espero que me hayan entendido. Gracias, Mandione. Tenemos dos preguntas más por aquí delante. Buenos días. Para Catherine, son dos preguntas. Una, ¿por qué 20 ciudadanos? ¿Cómo llegaron a ese número y no, por ejemplo, un porcentaje del padrón? Y la segunda es, ¿cómo funciona el proceso de información ya a los ciudadanos elegidos? ¿Quién es la autoridad o quiénes son los que median qué información es la que se le está entregando a los ciudadanos para garantizar que es información neutral, por ponerle un adjetivo? Gracias. Absolutely. So the 20 to 24 citizens is based off of the citizens jury model. Ned Crosby, who founded the citizens jury, said that that was the largest number of people you could have in the room and still have a conversation with everybody. So that's basically what it's based off of. I will say one of the big critiques from other academics and other practitioners of the model is that it's not enough people to be adequately representative. And particularly when we think about marginalized communities or minority communities, you know, if you only have one person in the room that's representative of that community, can it actually be reflective of the wider population? So I think it's a valid critique. I think, I do think, though, that one of the beautiful things about the process is that everyone in the room does get to know one another. And so they can kind of talk to one another past difference in a way that's very personal that they might not be able to do in a larger group where they kind of don't have the time to get to know one another as much. In terms of how they deliver the information, that has been one of the things that has changed throughout the history of the process the most. Originally, the participants themselves were allowed to select which experts they wanted to hear from. That was problematic for a number of reasons. One was scheduling. But also, there would be times where the participants would want to hear from an expert, and the expert would come, and they just were not good at delivering the information to the participants. It was either too technical, or they ended up not being neutral. So they changed the model later on. Right now, the process designers themselves choose the experts, and so they kind of set up the experts into three panels. One's why is this measure on the ballot? One is what does this measure actually do? And one is what's the impact? And so the designers themselves select experts to sit on each of those three panels to speak to what they think the participants are going to be interested in. From the one process that I've seen that's done that, those experts were absolutely the best ones that I've seen, but that might also have been a function of just the individual process. But I do think that they ended up having people who were better prepared to speak directly to citizens. It's an interesting place to convey information. I feel like experts are often either talking to other experts, or they're talking to people who know very little about an issue. And at the end of a review like this, the participants become pseudo-experts. So they know much more about this issue than most of the public does, but they still don't have the technical language, you know, the years of study that the experts themselves do. So it's really difficult to find those people who can speak at that level. But there have been cases where they expected someone to come who was neutral, and they ended up advocating for or against the measure. The advocates themselves now kind of the process is based on they find the people who are in charge of the campaigns for or against the measure, and then the process designers select claims from those advocates that are kind of out in the public. So an advocate says, this measure will have this impact on the economy. And so the participants kind of get to work with those claims and edit them and ask questions about them. So it's kind of been reformulated so that they start with information provided by the advocates, but then they get to critique that information, question that information with one another, with the advocates and with the experts. Tenemos tiempo para dos preguntas más. Y tendremos que, bueno, podemos hacer una cosa. Ahora, después de ninguna sesión aquí, si queréis quedaros un par de minutos más, las personas que queráis preguntarles cosas, podéis hacerlo. Y para el resto podéis ir. Hola, era para Janina también. Antes has dicho una cosa muy interesante, que es que las iniciativas a veces son para pedir más servicios, pero no nos dicen nada de cómo se van a financiar. O sea, entonces la iniciativa pide un servicio, pero no aporta los recursos para que se desarrolle y por tanto, aunque salga aprobada, hay problemas para llevarla a cabo. Entonces, mi pregunta es, no sé si vinculáis o si en los mini públicos se contempla la opción de, o sea, no sé cómo lo hacéis, pero si esa financiación necesaria o recortes en otras áreas para que se lleve a cabo la propuesta se desarrollan de alguna manera para que luego, a la hora de votar el ciudadano, no solamente vote la propuesta, sino también cómo va a financiarse, en el caso de que sean propuestas que necesitan recursos para financiarse. Es decir, el mini público decide también, explica cómo va a financiarse o da opciones al votante para que elija las opciones, o sea, para financiar la… Porque es que lo que no he entendido es cómo se define, si la propuesta cuesta, pongamos, X cantidad de dinero, cómo decide la gente de dónde salen los recursos, es lo que no. So, en mi limited knowledge of how different governments' budgets work, I think that it's dependent on the governing system or kind of how that's set up within the legislature. At least in the United States, I know that I'm from Colorado and we're facing a giant problem with this. So, we actually in Colorado have something called TABOR, which means that the government can't increase taxes unless the public votes for a tax increase. But there are also all of these mandated expenditures in the budget already. So, our budget is basically faced with a situation where we have mandated all of these things to happen, but then also there's a limited pool of money to actually provide all of those services. And we're actually reaching kind of a breaking point where we will not be able to fund the vast majority of services that we've promised to the public because of the way that our tax structure is set up. So, it's a giant problem. One of, I will say, a critique from the participants that I often hear about the initiative, about the Citizens Initiative Review, is that they wish that they could rewrite the initiative. So, they are deliberating about an initiative that is already in existence, but they don't get to make changes to that initiative. And the participants will often say, I like this aspect of the initiative, but this aspect is highly problematic. And if I could vote for only this or if I could change this one thing, then this would be a great law. But if we can't make that change, then I'm not going to support this law. So, that's actually a critique that we hear often from initiatives. I know that there have been some deliberative processes that have tried to build initiatives. So, the British Columbia Citizens Assembly developed an initiative about how their electoral process would work. There was a deliberative polling in California that also tried to develop a ballot initiative. Neither of those initiatives actually passed. But I do think that there are people that are thinking about how do we utilize... Actually, though, the legalization of abortion in Ireland is actually based off of a citizen's constitution that said that this should be on the ballot. So, I think we're seeing more and more that these types of processes are being used to develop initiatives, specifically because of, not just because of the budgetary issues, but because it's not just about how do they react to the already developed laws, but how do we get citizens involved in the development of laws in the first place so that we aren't dealing with these problems after the fact. De acuerdo. Las intervenciones finales. Empezaremos por allí. ¿Hay alguien más que tenga alguna pregunta? Pues acabaremos con esta. Vale, de acuerdo. Dos intervenciones y finalizamos la sesión. Hola. Yo tengo una pregunta para Janina, porque vengo de Cracovia, Polonia, y quería saber si a lo largo de los estudios también habéis mirado el vínculo entre estos referéndums revocatorios y la actividad general de la sociedad. Porque sé que en Polonia hemos tenido varios casos de referéndums revocatorios, pero solo un caso de referéndum sobre un tópico político de programa, el referéndum de 2014 de Cracovia. Y me parece que esta forma de referéndum podría ser vinculada con democracia un poco inmadura, que es más fácil de movilizar a la gente contra un enemigo político. Entonces, la persona de… o un político para revocar, y que es más difícil de movilizar a la gente en general para un programa político y una decisión concreta, vinculada con… Y quería saber si estos vínculos o esta relación aparece en general en los estudios y si no miráis o no. Sí, es una excelente pregunta. Estamos trabajando en el análisis de Polonia. Creo que en unos meses vamos a tener algo como más concreto. Lo que los datos muestran es que definitivamente Polonia se comporta bastante parecido, de forma similar a cómo funciona en Perú. O sea, son los partidos políticos los que activan los referéndos. Y eso apunta justamente a lo que decías en tu pregunta. Si estamos frente a democracias inmaduras o no, ¿por qué la sociedad civil tiene más dificultades o activa con menor frecuencia otros mecanismos que también están regulados y no estos? Yo creo que hay una enseñanza clara que tiene que ver con el rol de las organizaciones intermedias. Y también cuando hablamos de mecanismos de participación se tiende como a negarlos y a sobre enfatizar en la participación directa. Pero siempre hay intermediarios. Intermediarios de distinto tipo. Cuando analizamos la evolución de activaciones de iniciativas ciudadanas, de referendos en Uruguay o en Suiza, vemos que primero también eran los partidos. Y después la sociedad civil aprende a usar esas herramientas. Yo creo que la paciencia y el respeto a los procesos de aprendizaje importan también. Y a largo plazo se puede esperar que mejore. Lo que muestra la revocatoria hoy es que puede apuntar a todo lo contrario. A que puede terminar de desencantar a la gente si activa una y otra vez mecanismos que no sirven para mucho. Entonces, respondiendo a la pregunta, sí, definitivamente. Creo que el capital social de un contexto influye mucho en que se activen unos mecanismos u otros. Y luego, la responsabilidad política de los actores políticos también es muy importante. La falta de responsabilidad en casos como el peruano lleva a contextos muy críticos. Entonces, creo que ahí tenemos un tema para seguir trabajando muy interesante. Última pregunta. Thank you very much. My name is Colin Ramule from South Africa. Let me start by welcoming the modules presented before us. I think they are eye-opening. May I start by confirming that in South Africa, public participation or citizen participation is legislated. We have national legislation giving citizens rights to do what you are doing. But I think maybe they are taking it for granted because we see less and less of initiatives like you have presented before us. At local government level, there's legislation. There are policies that encourage communities or citizens to work together with their municipalities. But mine will be now a very general question. And I would like to have maybe an input from Senegal, gentlemen from Senegal. Do you have legislation or law that encourages citizens to participate in things like the initiative that you have presented before us? And maybe other speakers can also comment on this question. Thank you very much. Thank you very much. When I started my initiative, I was attacked by several Senegalese because they didn't understand what we were doing. Because they told us that we didn't show the negative side of Dakar. But I often say that if we didn't show the negative side of Dakar, there will never be a solution. And that is a problem. But as soon as we do things extraordinary, we impact and we apportize solutions durables, already, in a few months, the charge of communication of the minister at the presidential level, the minister charge of communication for Macky Sall, he invited me to the presidency to encourage us to better work and, in the same time, inculper the values of the citizen participation of the citizens. Because they know that there is an enormous problem in Senegal in the participation of the citizens. The initiatives of the citizens have done little, 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 little in the Sénégal. And today, I think, thanks to our initiatives of the citizens, we have been able to open the eyes to the state and to the citizens to participate actively. Because, in Senegal, the development of this country can be done through the initiatives of the citizens. I often say that, for a country to develop, there are only citizens who can do it and the state. And I think that, today, we have the encouragement of the state and the citizens. And I think that, today, if we arrive, if we arrive, if we arrive, if we arrive to do the same thing, and encourage the citizens to do the same thing, what we do in Dakar, I think that we can build a sustainable and better future for Africa and for the happiness of all Africans. Gracias. Finalizamos con esta intervención, la mesa redonda de hoy. Nos vemos durante la conferencia. Gracias a todos por asistir. Gracias. 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 Gracias.